Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Ahora sí que sí, mijito Mi vida viva el 10, viva el 18 de septiembre Mi vida de mil o de mil ochocientos diez Mi vida de mil o de mil ochocientos diez Mi vida cual bandera, cual bandera es más hermosa Mi vida que la va, que es la bandera de Chile Mi vida viva el 10, viva el 18 de septiembre La bandera de Chile, mi vida es de digolores Y la que yo prefiero, mi vida entre las naciones La bandera de Chile, mi vida es de digolores De las naciones, sí, mi vida viene adelante Y en todas las batallas, mi vida sale triunfante Si cantarés mi lesma, viva mi cueca chilena Saludos amigas y amigos que cada semana escuchan este programa en su emisora favorita Para emprender este viaje latinoamericano por la patria grande Ya estamos preparados Jesús Quispe, Marco Sarmiento Y que les habla Carlos Ricardo Cisterna Y para ambientar las fiestas patrias chilenas Isabel Parra levantaba su voz Para decir con mucha fuerza y convicción Viva el 18 de septiembre Y quienes contribuyen con su aporte A revitalizar la música chilena a cada fiestas patrias Son el actor y músico Daniel Muñoz y los Marujos Aquí tenemos a Daniel Muñoz y los Marujos Con Viva el Paraíso Y después para agarrarse de una cueca Y después para agarrarse de una cueca Vamos a ver si es cierto A ver el paraíso muchachos Recorrió los siete mares el caleuche Asombrando al mundo con su hechizo Al azar encañó en nuestras costas Con su encanto ese es mi valparaíso Y quedó impregnada en alma y en embrujo La audacia de aventuras y corsario Y es por eso que el puerto y su belleza Es cual leyenda de tiempos milenarios Y cuando se impone la noche con su mando Afloran las preciosas esmeraldas Son tesoros escondidos muy profundos El cuantioso botín de sus hazañas La perla la apodaron por su encanto Turistas, poetas y navegantes Pero el mundo lo comenta Es una joya Al contemplarlo el más precioso diamante Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplarlo el más precioso diamante Tómalo, tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Se viste la mar de gala como en fiesta Y ese collar de perlas que es un broche Lo luce con su alma de bohemio Por una eternidad toda la noche El divino es la mano en esta joya Y el poeta exclamando es un ensueño El pintor se pronunció con su alma No hay pincel pa' este precioso diseño Cuando se impone la noche con su mando Afloran las preciosas esmeraldas Son tesoros escondidos muy profundo Del cuantioso motín de sus hazañas Ay, la perla la apodaron por su encanto Turistas, poetas y navegantes Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplarlo el más precioso diamante Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplarlo el más precioso Diamante Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna Na, 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 na Na, 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 na Ya cabrón, vamos a hacerla de punto y taco ¿O no? Eso sí, me gusta a mí Ya, a la cancha los marujos Querida, pa' agarrarse de una cueca Querida, ya hay que ser Y yo es collera, cabro caramba Querida, ya hay que ser Y yo es collera, cabro caramba Querida, ya entona Entonado y merodioso Querida, pa' la pa' Tire en primera, cabro caramba Querida, pa' agarrarse de una cueca Cabro caramba Entonado y merodioso Y esos floreos, cabro caramba Y esos floreos, sí Querida buena sabiola Y el que no se la sabe Se queda piola, cabro caramba Ay, ámele con la palma Querida negra del alma La música chilena de hoy Con Daniel Muñoz y los Marujos Interpretaban Pa' Agarrarse de una Cueca Y antes Mi Valparaíso Canción dedicada al principal puerto chileno Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore, el canto nuevo Y el palpitar de nuestro continente Latinoamérica En estos días fue otorgado en Chile El Premio Nacional de Literatura 2022 A Hernán Rivera Letelier Por su capacidad de retratar Y poner en valor El imaginario e identidad del norte de Chile Y la del patrimonio de su territorio Y de su gente Con un estilo único Proyectándose como un gran contador de historias Hernán Rivera Letelier En sus 21 libros publicados hasta la fecha Retrata fielmente la pampa del norte de Chile La nostalgia de sus paisajes Así, el escritor Hernán Rivera Letelier Nacido en la ciudad de Talca Se convirtió en el ganador del Premio Nacional de Literatura 2022 Máxima distinción que entrega el Estado chileno A las creadoras y creadores Que se han destacado Por su excedencia, creatividad Y aporte trascendente En el campo de las letras Y de la música tradicional chilena Aquí tenemos a Silvia Infantas y los Baquianos Con un poema de Pablo Neruda Tonadas de Manuel Rodríguez Y después los Guasos Quincheros de Clara Solovera Mantas de tres colores Señora, dice que donde Mi madre, dicen, dijeron El agua y el viento Dicen Que vieron al guerrilleros Señora, dicen que donde Mi madre, dicen, dijeron El agua y el viento Dicen Que vieron al guerrilleros Puede ser uno mismo Puede y no puede Puede ser solo el viento Sobre la nieve Sobre la nieve Sí Madre no mire Que viene galopando Manuel Rodríguez Ya viene el guerrillero Por el letero Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pomaire Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pomaire Pasando por Rancagua Por San Rosendo Por Caujenes Por Chena Por Nacimiento Por Nacimiento Por Nacimiento Por Nacimiento Desde Chiñigüe Por todas partes Viene Manuel Rodríguez Pásale este clave Vamos con él Que se apague la guitarra Que la patria Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mandaron al guerrillero Que se apague la guitarra Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mandaron al guerrillero Nuestra tierra se oscurece En Pilpil lo mataron Los asesinos Su espalda está sangrando Sobre el camino Sobre el camino Sobre el camino Sí ¿Quién lo diría? Él que era nuestra sangre Nuestra alegría La tierra está llorando Vamos callando Latinoamérica Poemas y cantares Sentimiento de esta patria grande Mandé tejer una manta Mi vida en tres colores De negro, rojo y de verde La manta de mis amores Qué linda quedó mi manta Con sus colores tan vivos De negro, rojo y de verde Que pa' mí fueron esquivos El verde fue por tus ojos Verdes como los ausales Que me clavaron el pecho Como dos verdes puñales El rojo fue por tu boca Panas de dulzura inmensa Y el negro fue por tu pelo Aprisionado en dos prensas Aprisionado en dos prensas Y llorando por tu olvido Mi corazón ya no canta Pensar que de tu cariño Solo me queda mi manta Por eso cuando estoy triste Echo al viento mi canción Y va conmigo mi manta Apretada al corazón El verde fue por tus ojos Verdes como los ausales Que me clavaron el pecho Como dos verdes puñales El rojo fue por tu boca Panas de dulzura inmensa Y el negro fue por tu pelo Aprisionado en dos prensas Aprisionado en dos prensas De la compositora Clara Solovera Los huesos quincheros hicieron Mantas de tres colores Y antes Silvia Infantas y los Baquianos de Pablo Neruda Tonadas de Manuel Rodríguez Latinoamérica Latinoamérica Con el arte y el quehacer De pueblos hermanos Latinoamérica El pueblo aquí en Chile Recordó al presidente Allende Y homenajeó a las víctimas De la dictadura Nadie está olvidado Fue una frase que se repitió El pasado domingo 11 de septiembre En que el pueblo chileno Recordó al presidente Salvador Allende Homenajeó a las víctimas De la dictadura militar Y volvió a repudiar El golpe de estado de 1973 Encabezado por Pinochet Hubo actividades en memoriales Plazas y avenidas En Santiago, Valparaíso Concepción, Valdivia Coquimbo Entre otras ciudades Y aquí tenemos El canto que surgió En el exilio Con los integrantes Del movimiento De la nueva canción chilena Ella es de Valparaíso Y vivía su exilio En España Su nombre Marta Contreras El tema pertenece A Eduardo Yañez Se llama Estrella Rota Y después es Ángel Parra Cuando amanece el día Mira No se oye nada Solo una espada Silbando va Nada Todo es oscuro Solo hay un mundo De soledad Piensa Que tus hermanos Se habrán salvado Como estarán Nunca Su estrella rota Solo una bota Pisando va Recuerda Como brillaba Cuando marchaba Por la ciudad Huye El asesino Enloquecido Te buscará Calla Que los canallas No se han cansado De disparar Siente Como la gente No se conforma Sin opinar Mira Las oficinas Y los talleres Y el restaurante Creo Yo te diría La mayoría Se cansará Alumbra En la penumbra El lucerito De la unidad Cierto Desde los muertos Desde la herida Que nos cerró Vencen Los intereses Del noble pueblo Trabajador Vencen Los intereses Del noble pueblo Trabajador Todo nuestro canto En una sola voz Latinoamérica Cuando amanece El día Digo Qué suerte Tengo De ser testigo Cómo se acaba Con la noche oscura Que dio a mi tierra Dolor y amargura Y ahí veo Al hombre Que se levanta Crece Y se agiganta Que se levanta Crece Y se agiganta Cuando amanece El día Siento Que tu cariño Crece Con el tiempo Y ha de entregarme Una mano En el pelo Y ha de entregarme Dolor Y consuelo Y ahí veo Al hombre Que se levanta Crece Y se agiganta Que se levanta Crece Y se agiganta Cuando amanece El día Digo A mis dos hijos Que traigan La luz De sus miradas Para iluminar Tanta esperanza De trabajo Y pan Y ahí veo Al hombre Que se levanta Crece Y se agiganta Que se levanta Que se levanta Crece Y se agiganta Cuando amanece Es el día Pienso En el mitin De las seis En el centro Donde estará Todo el pueblo Gritando A defender Lo que se ha conquistado Y ahí veo Y ahí veo Al hombre Que se levanta Crece Y se agiganta Que se levanta Crece Y se agiganta Esa es una canción Que está hecha Desde el optimismo Con toda la creencia En un pueblo Consecuente Ángel Parra Cantó Cuando amanece El día Y antes Marta Contreras Con toda la nostalgia Y el dolor Del exilio Que vivió Durante La dictadura En Chile Interpretó Estrella Rota De Eduardo Yañez Latinoamérica Con el cantar De un continente Joven Latinoamérica En los siguientes minutos Del programa Latinoamérica Quedamos Con la compañía De nuestro colega Locutor Jesús Quispe Que nos trae Su nota Del acontecer Con un contenido Oportuno Acucioso Y necesario Adelante Jesús Quispe Tienes la palabra Nuestros hermanos Centroamericanos Celebran en estos días Sus fiestas patrias Por el nuevo aniversario De su independencia Se denomina Se denomina Independencia De Centroamérica Al proceso Emancipador Por parte De los actuales Países De Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Y Costa Rica Los cuales A través de la firma Del acta De independencia De América Central El 15 de septiembre De 1821 Rompen lazos Con el Imperio Español Y para celebrar La independencia De Centroamérica Resaltamos La figura De Francisco Morazán Militar Y político Hondureño Último presidente De la República Federal De Centroamérica Entre 1830 Y 1838 La Unión Centroamericana Formado por Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Y Costa Rica Se había creado En 1823 Bajo la presidencia Del conservador Manuel José Arce Francisco Morazán Inició Por aquel entonces Su carrera Política En el estado De Honduras Bajo la protección Del presidente Dionisio Herrera A raíz De la rebelión De Justo Milla Al cual derrotó Francisco Morazán Se convirtió En presidente De Honduras En 1827 Y se erigió En líder De los liberales Centroamericanos Cuando el presidente Salvadoreño Mariano Prado Lo llamó En su auxilio Ante un ataque Guatemalteco Morazán Tomó San Salvador El año 1828 Y luego Guatemala En 1829 Que era además La capital federal Manuel José Arce Y los principales Dirigentes Conservadores Fueron desterrados Mientras se instauraba Un régimen liberal Y Costa Rica Abandonaba Temporalmente De la federación De 1829 A 1831 Las elecciones De 1830 Confirmaron A Francisco Morazán Como presidente De la República Federal De Centroamérica Triunfo Que revalidó En 1834 Durante ese periodo Conocido como La restauración Puso en marcha Reformas Que se estrellaron Contra múltiples Obstáculos El particularismo De las provincias Las ambiciones De los militares La oposición De la iglesia Las presiones Internacionales La bancarrota Financiera Las críticas Al nepotismo Y la corrupción Del equipo Gobernante En 1837 Rafael Carrera Protagonizó Una rebelión Que tomó El poder En el estado De Guatemala Su éxito Produjo Estallidos Similares En el resto De la federación Al terminar El segundo Mandato De Morazán En 1838 Era tal La descomposición Del sistema Político Que no se Celebraron Elecciones Para la presidencia Y puede decirse Que se disolvió La República Federal De Centroamérica Morazán Fue elegido Presidente Del Salvador En el año De 1839 Hasta 1840 Y lanzó Desde allí Un último Intento Contra Guatemala En 1840 Fue derrotado Y marchó Al exilio En Perú En 1842 Desembarcó En Costa Rica Donde tomó Brevemente El poder Antes De que pudiera Iniciar La reconstrucción De la unidad Centroamericana Fue capturado Fue capturado Y fusilado Gracias a Jesús Ahí teníamos A Jesús Quispe Que nos presentó Su nota Del acontecer Con un contenido Oportuno Acucioso Y necesario Hasta la próxima Semana Jesús Quispe Latinoamérica Tribuna del canto Social y folclórico Símbolo ineludible De la memoria Histórica De los pueblos Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Lamentable noticia La partida Del laureado Músico Venezolano Aquiles Baez Aquiles Baez Le deja A su patria Un valioso Legado musical Que ya es Parte De la historia Musical De Venezuela En este tributo Al músico Aquiles Baez Escucharemos su música Aquí lo tenemos Con su guitarra Y su talento Junto a C4 Trio A mis hermanos En este tributo 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 Sincronización Andrea Oroz 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 si tú no estás. Si tú no estás, no hay otoño que se quede, no hay color en mis paredes, no hay calor. Si tú no estás, tu ausencia se presenta, robándole recuerdos a mi amor. Si tú no estás, la tormenta se detiene, y la lluvia ya no moja, esta pasión. Si tú no estás, no se extiende el horizonte, y la noche no responde a mi voz. Si tú no estás, no entiendo las mañanas, y libro una batalla sin ganar. Si tú no estás, no hay océano que duerma, las olas se devuelven a este mar. Si tú no estás, el silencio me tortura. Si tú no estás, nada me luce bonito. Si tú no estás, porque nada es lo mismo. Si tú no estás, porque nada es lo mismo, si tú no estás. Latinoamérica, cuadro musical de nuestros pueblos. Conjuro a tu ausencia, que de noche pasa, buscando quimeras, recuerdos tristes, recuerdos tristes, que nunca vencieron, a la mañana de tu adiós. Conjuro a tu ausencia, que de noche pasa, que de noche queda, dejando silencios en la madrugada. una luz que se apagó. Y pasas hermosa, dejando vacías mis mejores cosas, dejando deseos que no se cumplieron, y que se fueron con mi ayer. Conjuro a tus besos, que dejan recuerdos, que dejan secretos, espejismos tristes, que hoy se perdieron, cuando te fuiste sin mi adiós. Conjuro a tu ausencia, que deja fantasmas, que deja presencias, que abre un surco en todo mi cuerpo, y se detiene con dolor. No, 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 ya que te pedí No, 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 ya que te pedí No, 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 ya que te pedí Ahí teníamos al músico Aquiles Baez Acompañando con su guitarra a Soledad Bravo En el tema Conjuro Y antes junto a José Delgado hicieron Si tú no estás Latinoamérica Latinoamérica con nuestros auténticos valores culturales Latinoamérica Aquiles Baez siempre fue músico, artista, contador de historias, maestro, amigo de amigos El cine, el teatro, la danza fueron parte de las plataformas para las que compuso especialmente También escribió no solo música, sino sobre música como articulista Aquiles Baez grabó y produjo discos propios y también impulsó el trabajo musical de otros En sus arreglos, la melodía de su guitarra se unió siempre con los ritmos caribeños, con la percusión afro-venezolana o latina Se paseó por las costas, los llanos, la urbe Recordó siempre las fiestas del folclor venezolano Y aquí lo tenemos con su guitarra para hacer el folclor larense Junto a Francisco Pacheco y el grupo Santoral Primeramente a San Antonio Y después de las costas de Venezuela, Tamborito En nombre de Dios comienzo a pintar un ángel bello En nombre de Dios comienzo a pintar un ángel bello Desde la punta del pie hasta el último cabello Desde la punta del pie y tomé hasta el último cabello Adorad y adorad y adorad y adorad Adorar a San Antonio Adorad y adorad y adorad A mi Padre San Antonio ¿Qué queréis con San Antonio? Que lo estáis nombrando tanto Que queréis con San Antonio Que lo estáis nombrando tanto San Antonio está en el cielo Junto con los otros santos San Antonio está en el cielo Junto con los otros santos Adorai, adorai, adorai Adorar a San Antonio Adorai, adorai, adorai A mi padre San Antonio Los negros de San Antonio Le cantan con alegría Los negros de San Antonio Le cantan con alegría Y le juegan la batalla Con una vara florida Y le juegan la batalla Y tome Con una vara florida Adorai, 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 adorai Adorai, adorai, adorai a mi Padre San Antonio. 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 Adoray, adoray, adoray a mi Padre San Antonio. 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 Esa es la guitarra de Aquiles Baez Que con su hermosa sonoridad Acompañaba el folclor venezolano En esta oportunidad junto a Aquiles Baez Escuchábamos a Francisco Pacheco Y el grupo Santoral Cansado de tanto ruido De tanta vulgaridad en la radio De tanto irrespeto Aquí tienes un oasis de buena radio Aquí te respetamos Aquí te brindamos la buena música El buen comentario Y los hermosos poemas de la vida Pasarás por mi vida sin saber que pasaste En fin, aquí te brindamos Lo que tu alma reclama Latinoamérica Un respiro para tus oídos Cada momento cuando usted enciende su radio Para escucharnos Una gran fuerza Una gran energía positiva Invade tu espacio Haciendo que tu día sea diferente Por eso somos tu mejor compañía Suscríbete a nuestro canal de YouTube Latinoamérica Radio Latinoamérica Con los poetas y trovadores Que hacen un llamado profundo A la conciencia de los pueblos Al sur del río Bravo Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos Giros Existe un cielo y un estado de coma Y hay severucos Allá en el cerro Hay un canto hermoso para cantar Todos los días Como en un vaivén Hay gente que vibra Sobre la estación Hay gente que viene Para quedar Otros que se van Para nunca más Y está la suya presencia Me ofrece a tu rapaz Ay, você vai mal Ay, vai mal demais Latinoamérica Muestra los valores humanos Geográficos y musicales De nuestro continente Pobre de mi pueblo enano Con la fe de un continente Con un poco de amor Sobrevivo Latinoamérica Es un cuento Al sur de Estados Unidos Venga la esperanza De cualquier color Verde, roja o negra Pero con amor Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica En este viaje latinoamericano Vamos nuevamente a Centroamérica Como lo hizo nuestro colega Jesús Quispe En su nota del acontecer Para celebrar las fiestas patrias De esa importante región De nuestra América En Centroamérica Se conmemora una efeméride Que seguramente No sea demasiado recordada En España Porque marcó el inicio Del fin de su presencia En este continente Un declive Que acabaría Con la pérdida De Cuba Y Puerto Rico En 1898 Y es que El 15 de septiembre De 1821 Se proclamó La independencia De Centroamérica Un territorio Que estaba formado Por Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Y Costa Rica Y aquí tenemos canciones Que nos hablan De la lucha De esos pueblos Por hombres visionarios Para hacerlos libres Como Farabundo Martí Francisco Morazán Y Augusto César Sandino José Montecano Canta de Alí Primera Guatemala es corazón Y después de La cantata centroamericana Canción para Francisco Morazán Guatemala es corazón Que late de lado y lado Por un lado la canción Y por el otro el disparo Que certero va buscando Que salga de nuevo el sol La canción es Camucú Sobre el monte Chipijac Según cuenta el Popolvú Y se balanque y un apú Vencieron a Zibalbá El más antiguo caivil Traicionero y criminal Que en Guatemala existió El mismo que luchó a Talún Alta y baja ver a paz Le quitó la vida al pueblo Mordiéndole el corazón Guatemala es corazón Pero Chepito nació Con la edad de combatir Y tal vez nunca jugó Pero a su pueblo dejó Las luces en su porvenir Porque Guatemala es hoy Lucha de la humanidad Con su estrella matutina Anunciando el nuevo sol El que cantará victoria En quiche y en español El que cantará victoria En quiche y en español Guatemala es corazón El que exhala es un guerrillero Con el pecho herido Pero sigue cantando En la risa de los niños En el combate mismo Guatemala es corazón A los hombres del maíz que sangra Usumacinta y Grijalva Siempre darán de beber Ser hermosa Guatemala Como antigua nación maya Volverá a florecer Los volcanes sedientos Vendrán a la laguna Con huellas de cenizas Y a Guatemala Le crecerán las alas Con canciones de vida Y volará Guatemala es corazón Guatemala es corazón Y vendrán las mujeres Con su pipil florido Y cargarán los hijos Hermosos y sin hambre Y correrán los ríos Para lavar la sangre Que ha sido derramada En años de combate Guatemala es corazón Vendrá Fernando Hoyos Con su oración alegre Y su cruce en el pecho Y se verá Chepito Volar su papagayo Anunciando la vida Sobre los cementerios Guatemala es corazón Y cantamos por eso Porque en Guatemala Se dará la bienvenida Al hombre nuevo Al nuevo rezo A la canción por todos Tejida con los sueños Que a través de la historia Sembraron los caminos Hacia este nuevo tiempo Los que murieron de frío Los que sin alimento Defendieron la patria A corazón abierto Y ya no habrá regreso Para el mal caminado En Guatemala el grito Es decir adelante Es decir ya nos vemos Porque la patria o muerte Es decir venceremos Porque la patria o muerte Es decir viviremos En los hijos que nacen Y también en los nietos Guatemala es combate Y ya no habrá regreso Es la victoria o muerte Es asaltar el cielo Guatemala es corazón Y la abuela del alba Germinará las inilpas Y con mazorcas blancas Se adornará la risa Le brillarán los ojos Con su mirada antigua Y de su boca enorme Mineral y salina Salga el grito de todos Con voz definitiva Es libre Guatemala Es libre Guatemala La nueva Camucú Con son de marimba Con son de marimba Con son de marimba Y la que el popolubú Ha encontrado por fin Su página perdida Ha encontrado por fin Su página perdida Guatemala es corazón Que late de lado y lado Por un lado la canción Y por el otro el disparo Es el terro va buscando Al caipil animal Guatemala es corazón Guatemala es corazón Latinoamérica Proyección vigorosa De nuestras principales voces Y tendencias musicales Que vive el general Morazán 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 Como el maíz desgranado Mi América central Dolorosa y dividida Cuando llegó Morazán Como una mano indefensa Las cinco mesas sin pan Cinco pueblos separados Cuando llegó Morazán General Morazán No ha terminado tu gesta Aunque rujan los invasores Y los traidores cobren su cuenta General Morazán La esperanza está encendida Es tiempo de unir la vida En un abrazo de hermandad Tierra libre y soberana Pero tierra acaparada En manos de ratenientes Cuando llegó Morazán Y juntando la mazorca Con el puño a los ingleses Les contestó el presidente El general Morazán General Morazán No ha terminado tu gesta Aunque rujan los invasores Si los traidores cobren su cuenta General Morazán La esperanza está encendida Es tiempo de unir la vida En un abrazo de hermandad Pero los ingleses tenían sus barcos Y sus piratas Y sus mosquitos Y se tomaron por la fuerza Belice en Guatemala Y la costa atlántica de Nicaragua Y el puerto de San Juan del Norte Y allí Allí está el ombligo de la cuestión Porque los ingleses Guerreros y comerciantes Querían tener el control de los dos océanos Construyendo un canal por el río San Juan Partiendo en dos a Centroamérica Y los gringos Que cuando nos declaramos independientes Dijeron con su presidente Monroe América para los americanos Lo que en realidad querían decir Era Ingleses fuera de nuestros dominios Porque también querían el canal Con el mismo propósito Y para desgracia nuestra Y del general Morazán A los ingleses no les faltaron aliados Nuestra unión se quebrantaba La traición venció esta vez Muchos abrieron sus manos Al sucio dinero inglés Como el maíz desgranado Quedó América Central El día que acusilaron Al general Morazán General Morazán No ha terminado a tu gesta Aunque rujan los invasores Y los traidores Cobren su cuenta General Morazán La esperanza está encendida Es tiempo de unir la vida En un abrazo de hermandad Es tiempo de unir la vida En un abrazo de hermandad De la cantata centroamericana De Rubén Paguara Y Juan Carlos Sureña Oíamos canción para Francisco Morazán Y antes de Alí Primera En la voz de José Montecano Guatemala es corazón Latinoamérica Proyección vigorosa De nuestras principales voces Y tendencias musicales Haciendo un poco de historia Resaltamos la figura De Manuel José Arce Que fue el primer presidente De la República Federal De Centroamérica La federación Estaba formada Por cinco estados Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Y Costa Rica Panamá En ese entonces Era parte de Colombia Y Bélice Era una Colonia británica Escuchemos una canción Que nos habla De lo orgulloso Que se sienten Los salvadoreños Por ser salvadoreños Con los Guaraguao Y después La hondureña Carla Lara Nuestro himno nacional Orgulloso De ser salvadoreño Orgulloso De ser de mi país Orgulloso Pues conozco Su historia La llevo En mi memoria Y aquí En mi corazón Orgulloso Orgulloso De ser de mi país Orgulloso Salvadoreño Y del compa Y del compa Yafí Orgulloso De ser salvadoreño Orgulloso Orgulloso Cada día Tus hombres Tus mujeres Y farabundo Y farabundo Martín Orgulloso Orgulloso De monseñor romero Y del compa Yafí Latinoamérica Con poemas Y cantares De la América Mestiza Orgulloso 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 Ongas Bravías Escuda De un volcán Tras la cima Desnuda Hay un astro De nítida luz Tú también Oh mi patria Te alzas De tus sueños Servidos Profundos Tú también Enseñaste El mundo Destrozando El infame Esclavo De un cielo Bendito Tras la Cabellera Del monte Salve Como un ave De negro Prudente El golpista Fugaz Se perdió Tu bandera Es un Lapo De cielo Por un Brote De nieve Cruzado Y se ven En su Fondo Sagrado Cinco Estrellas De pálido Azul En tu Emblema Que un Mar rumoroso Con sus Ondas Bravías De escuda De un Volcán Tras la Cima Desnuda Hay un Astro De nítida luz Venimos De allá De la Estrada Del aeropuerto Esos Malditos Policías Mataron A tres Personas Un Jorileti Maldito Que les Mataran Con el Pueblo Por guardar Ese emblema Divino Marcharemos Oh patria La muerte Generosa Será Nuestra Suerte Si morimos Pensando En tu Amor Defendiendo Tu Santa Bandera Y en tus Pilegues Gloriosos Cubiertos Serán Muchos Son Duras Tus Muertos Pero Pero todos Caerán Con Honor Tu Bandera Es Un Lapo De cielo Por un Bloque De Nieve Cruzado Y Y se Ven En su Fondo Sagrado Cinco Estrellas De Pálido Azul En tu Emblema Que un Mar Rumoroso Con sus Ondas Bramilas Escuda De un Volcar Tras La Cima De Su Hay un Astro De Nítida Hay un Astro De Nítida Luz Hay un Astro De Nítida Luz Hay un Astro Nítida De Nítida Luz 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 La cantora de Honduras Carla Lara interpretó el nuevo himno nacional y antes con los guaraguao orgulloso de ser salvadoreño Aquí no gritamos aquí hablamos aquí respetamos a nuestros oyentes por eso somos hoy por hoy el programa de mayor aceptación entre la gente de buen gusto Latinoamérica somos la voz de la patria grande Latinoamérica la buena radio Este es el programa Latinoamérica en esta parte estamos saludando a nuestros hermanos centroamericanos y ahora tenemos una semblanza sobre el patriota de Centroamérica Francisco Morazán con el periodista hondureño Daniel O'Kelly de Centroamérica de Centroamérica de Centroamérica Muchas hazañas hoy cuentan del valiente Morazán Y son los primeros cuentos que veo que son verdad Aunque fui simple soldado yo conocí al general Y combatí por más señas con él en Perú la paz Los amabanos del pueblo y una vez yo oí contar Que el pueblo hay cosa muy buena y que viva mi general Él a todo nos querida en la América Central Al hondureño bastante y al salvadoreño más Música Él jamás usaba ketis, a él le gustaba más Un sombrero kiki kapai, que viva mi general Otro gallo nos cantará en la América Central Si hoy los militares fueran como era aquel Morazán Música Música Él jamás usaba ketis, a él le gustaba más Su sombrero kiki kapai, que viva mi general Otro gallo nos cantará en la América Central Si hoy los militares fueran como era aquel Morazán Como era aquel Morazán Música Escuchábamos a la banda Tepehuani Que desde El Salvador rendían este homenaje a Francisco Morazán Y antes nuestro agradecimiento al colega Daniel O'Kelly Que desde Honduras hizo una interesante semblanza Sobre Francisco Morazán Y así de esta manera estamos llegando al final De otra edición de este su programa semanal Latinoamérica Les agradecemos su sintonía Jesús Quispe, Marcos Sarmiento Y que les habla Carlos Ricardo Cisterna Y la despedida por hoy Es con el grupo salvadoreño Nemili Miakskaya El Torito Pinto El Torito Pinto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video